Estamos muy contentos y contentas desde Save the Children de compartirles la investigación titulada Revertir el riesgo y la tristeza, una mirada a la realidad de las personas migrantes haitianas en México. Para comenzar, quisiéramos compartirles un video en la pantalla, en donde podrán ver un poco sobre la realidad de las personas haitianas que llegan a nuestro país. Soy haitiano. Vienen de Haití. Haití. Mi lugar de origen es Haití, pero ahora estamos viviendo acá en México. Allá, en Haití, lamentablemente la cosa va de mal en peor. Allá, no importa si uno tenga dinero o no, lo secuestran. Y la familia tiene que hacer sí o sí para pagar. Porque me sale de Haití porque mi vida está muy peligrosa ya. Yo soy especialista porque yo soy ingeniero informático y también economista, pero no podía quedarme en mi país para seguir trabajando por la inseguridad. O me quedo o salvo a mi vida o me quedo y me matan. Y matan a uno como si fuera nada. Yo, o sea, elegí salvar mi vida y me fui para Chile. Brasil, entré para Bolivia. Piú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica. Hay muchos países, Honduras, Guatemala, Nicaragua. La situación es difícil. Panamá, en verdad, Colombia está muy, muy, muy difícil. Porque pasamos en el campo aquí, pasamos todos los días caminando, a pie, para jugar, es muy difícil. Que no se puede pasar, pegar mucho dinero. En México tengo un año 11 meses, de Tapachula a Tijuana. Se sabe, cuando se llega acá, es para trabajar, para ganar un poco más. Hay que mantener a su familia. Uno tiene mucha responsabilidad. Y decidió venir aquí a México por un futuro mejor. Estoy trabajando en un restaurante. Y están haciendo botanas. Ahora puedo decir que soy un chef. O sea, yo por lo menos, siempre he buscado algo estable. No como correr y correr y correr, no. Cambiar y cambiar, no. Si es difícil, si es tanto difícil para mí, yo me imagino que es peor para mi hija. Que ya empecé a irse a la escuela, tenía amiga, amigo y todo. Compañero de esa lacuna, porque todavía no se ha ido al colegio. Y si es difícil para mí, por lo tanto, yo me imagino que es peor para ella. Yo tengo tres hijos. Ahora, yo tengo dos por la Nueva Haití. Vivir con mi mamá. Yo tengo una conmigo. Bueno, tu hijo está con mi hermana. Vivir con mi hermana. Pues, yo hablo con él porque la cosa está muy difícil allá. Porque mi hijo siempre está violando, que le vea a mí, preguntando a papi cuánto viene. Mi hijo está sufriendo mucho conmigo. Porque por eso yo quedé aquí a ver cómo puede ir para atrás y para acá, para venir aquí un tipo junto conmigo. Mi nombre es Katiana. Llevo como un año apoyando en Save the Children. Apoyando con mis compatriotas haitianas que no hablan español. Bueno, me gusta mucho todo lo que hace Save the Children. Estoy muy feliz de trabajar con ellas. Participando en diferentes actividades. Sí, un impacto muy positivo porque algunos niños llegaron acá. Pasaron por mucho. Y llegando acá con las actividades, pues, les hacen mucho bien. Aún que no me entiende tanto, igual yo trato de conversarle al tema. Claro, para que ella crezca con la idea de que uno se cambia. No es porque uno es como irresponsable, pero uno siempre, por ejemplo, sobre todo por ella ahora, a mí me conviene más buscar algo estable. Si yo me estabilizo aquí, mejor para ella. Mejor para ella. Y por eso estamos aquí. México también, otro lugar, Estados Unidos también. Ahora yo vivo en México. Entonces, si se puede, me ayuden para traer a los hijos. Por allá está menor, está bueno para mí también. La vida, en la vida hay vuelta, pero la verdad, en mi mente sí, quiero llegar a Estados Unidos. Sí, para trabajar, para ayudar, para hacer más cosas para mi familia. Sobre todo mi mamá, el luchador. Es que desde el tiempo que yo he salido allá, siempre tenía el pensamiento de volver. Pero, ¿volver a dónde? Gracias a México por recibir a los inmigrantes. Los venezolanos, los haitianos, eso. Muchas gracias por todo, por la oportunidad. Yo me dice muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande a ti también. Y para dar inicio a esta presentación, ahora les cedo la palabra a Maripina Menéndez. Ella es directora ejecutiva de Save the Children en México. Maripina. Muchas gracias, Ibor. Buenos días a todas y todos. La verdad es que valoramos muchísimo su presencia el día de hoy en la presentación de nuestro estudio, revertir el riesgo y la tristeza, un asomo a la realidad de los migrantes haitianos en México, como acabamos de ver en este video. Saludo, por supuesto, a todos mis colegas en este presidio. Me siento más que honrada de la presencia de las personas que nos acompañan hoy aquí. Y especialmente con muchísimo cariño a Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien ha tenido presente, primero desde la sociedad civil, como una gran luchadora. Y ahora, desde su posición oficial, los retos que viven las personas en movilidad, especialmente niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, bueno, también aprecio muchísimo la presencia de los medios de comunicación el día de hoy, que son nuestros grandes aliados para hacer esos cambios de cultura y de conciencia que necesitamos en México con respecto del fenómeno migratorio. Y a todas las personas que nos acompañan en esta presentación. Muy reconocidos y agradecidos con nuestros colegas de otras organizaciones. De verdad, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por su presencia el día de hoy aquí. SEBI Chile fue fundado por Inglantín Jeff hace ya más de 100 años, 104 años. Y ella propuso una idea radical, que todos los niños, niñas y adolescentes tenían derechos. En México estamos cumpliendo 50 años y en la actualidad nos mueve esa misma pasión. Las niñas y niños que atraviesan el territorio de México, sin importar dónde nacieron, merecen la más completa protección, la más integral atención al ejercicio pleno, precisamente de sus derechos humanos. La población en movilidad atraviesa nuestro país con la aspiración de ingresar a Estados Unidos y hoy por hoy el territorio mexicano es el escenario mundial de una de las mayores corrientes migratorias del planeta. Aquí está el fenómeno y lo más importante, aquí está con nosotros, personas que nacieron en una multitud de territorios y que cada día viven la zozobra de la precariedad y la incertidumbre. SEBI Children y la Fundación Kellogg, a quien agradecemos también su presencia el día de hoy, pusimos la mirada en particular en la población de movilidad de origen haitiano. Por esto también reconozco desde aquí al equipo que realizó este estudio y también especialmente a quienes en la cotidianidad, desde su compromiso con lo que implica portar el chaleco o la camiseta roja de SEBI Children, ofrecen siempre lo mejor de su empeño, preparación y entrega a favor de la niñez migrante. Desde hace años trabajamos con la niñez y adolescencia de origen haitiano y con sus familias. Operamos un programa de atención integral enfocado en promover acciones de protección, educación, salud y nutrición, medios de vida, acceso a agua, saneamiento e higiene, en espacios amigables y seguros para la niñez en movilidad, en los refugios para migrantes y zonas de concentración. Hoy día, en verdad, es impresionante el trabajo de SEBI Children para todos los niños y niñas migrantes en México. Estamos en 40 espacios amigables, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Nos falta la Ciudad de México. Y tan solo de enero a septiembre, brindamos atención a más de 20 mil niños y niñas migrantes de todas las nacionalidades que llegan a nuestro país de forma irregular. Nuestra organización ha apoyado la formación de más de 600 servidores públicos en todas las entidades, capacitando con estrategias y herramientas que permitan efectivamente lograr la mayor salvaguarda de la niñez. Y seguimos influyendo en políticas públicas y en sus presupuestos y en presupuestos para su protección integral y especial. Hemos participado activamente en los ejercicios para recuperar la voz de niñas y niños en lo que opinan, sienten, piensan y proponen sobre el fenómeno de la movilidad. Tanto de quienes nacieron en México y nos muestran su disposición, mucho más que la de los adultos, aceptar y convivir con los recién llegados, como también los que han vivido y lo que esperan las niñas y niños de diversos orígenes que están ahora en el territorio nacional. Hoy queremos compartir con ustedes los hallazgos principales y las primeras propuestas que tenemos a propósito de esta investigación. Hay datos y experiencias plasmadas en el texto que distribuiremos al final de este evento, que conmueven profundamente, que abren la mente, que eliminan los prejuicios, pero sobre todo que nos invitan a la acción. Esta es una situación que rebasa las capacidades de una sola agencia de gobierno, de una sola organización, de un solo enfoque. Por las implicaciones en la vida de la niñez migrante y por la dimensión del fenómeno, son necesarias soluciones integrales, acciones convergentes y coordinadas inmediatas. Lo que han vivido y viven niñas y niños y adolescentes de origen haitiano en México, nos demanda ir a nuestro interior y contestar con sinceridad, ¿y yo qué puedo hacer? No basta saber, hay que actuar. Ese es el compromiso de CB Children, actuar hoy y siempre para generar cambios inmediatos y duraderos en la vida de niños y niñas en México y en el mundo. A continuación, pues, los invito a escuchar la presentación del estudio y a todos nuestros colegas con la idea, pues, de que podamos profundizar en lo que hemos mencionado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripina. Y para continuar, le quiero ceder la palabra a mi colega Ana Laura Nava. Ella es subdirectora de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje, quien nos dará más detalles sobre los principales hallazgos de esta investigación. Ana. Gracias. Bueno, pues, vamos a comenzar compartiéndoles, pues, que este estudio se realizó partiendo de algunas preguntas de investigación. Aquí podemos identificar que… Bueno, queremos identificar cuál es la discriminación sistémica hacia las niñas, niños y sus familias de origen haitiano, así como conocer los elementos que limitan el acceso a sus derechos humanos y los mecanismos de protección especial que hay para ellos. Eso serían las preguntas de investigación que se hicieron inicialmente y a partir de esto podemos identificar cómo es que se hizo este estudio. Este estudio se hizo partiendo de tres componentes, principalmente hicimos una revisión de gabinete en la que se consideró estadística nacional oficial actualizada, se retomaron estudios académicos y también las recomendaciones de derechos humanos actuales. Así mismo, hicimos uso de la aplicación de una encuesta directa hacia población haitiana que se encuentra en movilidad y que viaja con niñas y niños. Esto es súper importante porque fue directamente escucharles y saber qué es lo que están viviendo en el día a día. Así mismo, también tuvimos entrevistas a profundidad con distintas funcionarios públicos, actores de refugios y organizaciones de respuesta humanitaria, así como la experiencia de las y los promotores de Save the Children. También eso agradecer a quienes se encuentran por acá el día de hoy, porque varias de las personas que están aquí de estas organizaciones participaron. Bueno, la encuesta, para pasar a los detalles, perdón, se aplicó a 606 personas en entre 19 y 58 años. De estas personas se distribuyó por sexo, 53% fueron hombres y 47 mujeres. Se realizó en cinco ciudades, que fueron Tamaulipas, Tabasco, Ciudad de México, en distintos municipios. Posteriormente, para ir a los principales resultados, pues tenemos que algunas de las características sociodemográficas de la población en situación de movilidad, es que más de la mitad únicamente cuenta con estudios de educación básica. Asimismo, la mayoría no cuenta con empleo y tampoco con un ingreso regular. Y eso se refleja en que las condiciones de vivienda en las que están, pues son precarias e incluso viven en la calle. Esto, pues se traduce en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la niñez, ya que se encuentran, como podemos ver, en un riesgo latente. A partir también del estudio, elaboramos un par de mapas. En este caso, tenemos un mapa de origen y destino. En este mapa, lo que podemos identificar es cuáles son los países principales de donde salen las personas haitianas. Y identificamos como principal país Brasil, Chile y República Dominicana. Aquí en el mapa podemos ver en marca roja cómo es que estos son los principales países y Centroamérica, pues es un país, más bien es una zona de tránsito, que comúnmente van retomando. Los principales medios que las personas nos dijeron utilizar son autobús, avión, vía marítima y a pie. En general, estos son combinados, llegan a usarlos en distintos momentos. Y bueno, pues con base en lo anterior, podemos darnos cuenta de que su trayecto es largo, diverso y riesgoso. En el siguiente mapa, tenemos cómo es la dinámica de las personas en situación de movilidad mientras viajan en México, en la República Mexicana. Y podemos identificar que los principales puntos de entrada son Tapachula, Tenosique, son estos puntitos que están en rojo, Tapachula, Tenosique y Palenque. Y las zonas de salida ya hacia Estados Unidos son Tijuana y Reynosa. También podemos identificar en este mapa los principales puntos en los que están las oficinas de Comar. Hay más, pero aquí se identificaron las que tienen que ver principalmente con a dónde recurren las personas de origen haitiano. En general, son las que están en Tapachula, Tenosique, Acayucan y Ciudad de México. Asimismo, podemos también identificar que las personas refieren mayormente vivir en albergues y o en viviendas rentadas y compartidas. En los siguientes resultados, podemos identificar que las personas señalaron que obtienen la información sobre las rutas migratorias, principalmente a través de personas conocidas y de otros migrantes que van encontrando en el camino, así como por las redes sociales. También se indica que los principales motivos por los que salen de Haití es por la inseguridad generalizada, así como por la intención de llegar a Estados Unidos y por persecución. Esas son las tres principales causas por las que salen. Y en cuanto a su situación migratoria, cerca de la mitad se encuentran con permiso de caducidad próxima y un tercio está en situación irregular. Esto, pues nos da cuenta también de la vulneración de derechos, de los riesgos constantes, que la niñez en situación de movilidad, principalmente de origen haitiano y por ende la necesidad de reforzar y salvaguardar sus derechos. Ahora, ejemplo de esto, las principales situaciones en las que se encuentran las personas, también nos comentaron, es que durante su trayecto padecieron hambre, tuvieron falta de techo, fueron víctimas de delitos, asimismo no contaron con servicios sanitarios y por ende enfermaron durante su trayecto. Esto, pues también podemos ver que más del 70% señalaron no haber conversado con niñas y niños ni les tomaron en cuenta para emprender este viaje y decidir salir del lugar donde nacieron. Esto lo que implica es una invisibilización hacia la niñez y nos deja con la responsabilidad de impulsar espacios seguros y la crianza basada en la ternura, que pone en el centro la vida plena, la participación de la niñez en la toma de decisiones, es decir, un enfoque de derechos hacia la niñez y adolescencia. También se reconoció la insatisfacción de las necesidades básicas de las niñas y niños, como podemos ver acá, principalmente en alimentación, descanso, alojamiento digno y seguro, así como en enfermedades y no asistencia a la escuela. Son pocas las personas en situación de movilidad que dicen conocer algún tipo de servicio disponible y las que reconocen que han recurrido a estos servicios. Aquí también podemos ver que más del 50% de las niñas y niños han reaccionado con tristeza a esta situación de movilidad, asimismo con estrés, con falta de apetito, con dificultad para dormir y han dejado de asistir a la escuela. Algo muy importante es que también han dejado de jugar, eso para la niñez es algo súper fuerte y nos da también cuenta de la importancia de redoblar estos esfuerzos para atender sus necesidades inmediatas, tanto de salud, nutrición, espacios seguros, gestión emocional y de juego, porque el juego es un derecho y una necesidad de las niñas y niños. Por otro lado, tenemos también aquí las principales necesidades y podemos identificar que la población participante nos comentó haber vivido inseguridad, maltrato y discriminación principalmente por racismo, asimismo más de la mitad ha vivido distinción por el trato con respecto a migrantes de otras nacionalidades. Esto lo podemos ver o las personas lo perciben que es principalmente por el idioma y por el color de piel. Estas barreras pues no les han permitido acceder a los servicios básicos, principalmente igual, por el idioma y por el desconocimiento de cómo se llega a estos procesos. Los sistemas, perdón, los servicios en los que reciben mayor discriminación y violencia son los que están relacionados con la vivienda, búsqueda de empleo e inclusión escolar, así como los trámites migratorios. Con base en lo anterior, podemos y tenemos claro que la niñez haitiana en situación de movilidad se encuentra en latente riesgo, discriminación y vulneración a sus derechos, principalmente por su color de piel, su idioma y por ende, pues ahí está la necesidad de enfatizar en la protección integral y en fomentar un cambio de conciencia basado en valorar la diversidad. Por último, en esta lámina podemos identificar la discriminación como una situación más recurrente que vive la población haitiana. Enseguida tenemos el robo con violencia, así como abuso de autoridad, violencia física, emocional y sexual. Esos son los principales delitos que reportan haber vivido en su trayecto y pues bueno, estos delitos, la incidencia de estos delitos es recurrente. Algo también muy preocupante es que sólo 8% son quienes denuncian y esto pues bueno, es alarmante pensando en que principalmente es por la falta de conocimiento y por la desconfianza que hay hacia las autoridades. Pues estas circunstancias lo que nos generan, más bien generan a la población en situación de movilidad es una circunstancia y una percepción de inseguridad que afecta tanto su salud física como emocional y a su vez pues es una limitación al acceso a sus derechos humanos y mecanismos de protección. Bueno, esto sería todo por mi parte, los principales resultados. Si quieren ver mayores detalles en el informe que se les compartió al inicio pueden verlo o aquí en el QR que también nos redirecciona al informe y a los detalles que ahorita les comentamos. Muchas gracias. Muchas gracias Ana por compartirnos información tan valiosa sobre las diferentes vulneraciones a los derechos humanos y las discriminaciones que viven la población haitiana en México. Para continuar quiero darle la más cordial bienvenida a Giovanni Lepri, él es representante del alto comisionado de las Naciones Unidas aquí en México y mencionar y enfatizar que Save the Children y ACNUR son aliados estratégicos hoy en día en nuestro país para atender a la población en movilidad humana y sin esta alianza no lograríamos tener el impacto y no lograríamos llegar a la población que hemos llegado como mencionó Maripina al inicio. Giovanni, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Primero que todo Maripina, muchas gracias por la invitación y me alegra mucho estar aquí. Michelle, estar contigo siempre es algo muy positivo y muy importante porque empezaría con el tema de los derechos, siempre lo pongo, derechos al centro, los derechos humanos y los derechos de la población en movilidad y hay un más si hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y porque estoy muy contento de estar acá, aunque claramente el informe nos lleva también en temas de preocupación y temas álgidos de preocupación, porque creo que es muy importante poner la población haitiana un poco al centro de la atención. No sé si todos saben que al día de hoy, para el 2023, las personas haitianas son las primeras en términos de solicitudes de asilo en México, han superado Honduras. Y esto no es nuevo, también en 2021 hemos tenido una llegada muy importante de personas haitianas. Me parece muy importante que el informe dice que 7 de 10 hablan de su salida de su país por razones ligadas con violencia, persecuciones o falta de orden público. Y eso me parece importante porque también nos lleva a una constatación que hoy como hoy Haití es un país que está pasando por una crisis profunda. El alto comisionado, Filippo Grandi, alto comisionado para refugiados, ha promovido una directriz que pide a los estados de no retornar personas haitianas a Haití por la situación actual, exactamente desde hace un año. O sea, esta directriz se emite cuando las condiciones en los países de origen son tales que para las personas, independientemente de su estatuto específico de retorno o retorno forzado, podría ser peligroso. Entonces, creo que esto va muy de la mano con el informe. También celebro el informe porque a veces nos olvidamos que tenemos que preguntar a las personas directamente. Y este informe es basado sobre testimonios, preguntas directas a las personas en movilidad, refugiadas, más en un estatuto migratorio o migratorio no tan definido en México y creo que esto me lleva también a un punto que quiero subrayar. Porque también otro dato me parece muy importante, que el informe dice que el 50% ha declarado su voluntad de llegar a los Estados Unidos, que están en tránsito. Pero esto yo quisiera ver el otro 50%. ¿Y por qué quiero verlo? Porque estoy convencido, firmemente convencido, que México es una opción de asilo y de estabilización para población en movilidad y para la población haitiana en específico. En este momento el único canal real que hay para intentar estabilizarse, de tener una estabilidad migratoria, tener un documento que permite estabilizarse, es a través de la Comisión para Refugiados. Pero también nos parece muy importante que hayan alternativas de personas que tal vez no serían reconocidas como refugiados, aunque yo veo que los números también de reconocimiento están aumentando por la situación en Haití, pero con alternativa migratoria. De hecho, con la OIM hace dos años promovimos un programa piloto para la población haitiana que no tuviera que pasar por la Comar, pero que tuviera un documento migratorio basado en sus declaraciones, de su voluntad de quedarse en México, trabajar y escolarizar sus hijos, creo muy importante. Y una cosa que quiero resaltar de este informe, de este piloto, que dos temas que se resaltaron, que hay personas que se han quedado, pero la que no se han quedado, las dos razones principales que han dado, no era que realmente no se querían quedar, sino una es que no podían renovar su tarjeta de visitantes por razones humanitarias y esto en el informe se habla de esta falta de certeza migratoria y el segundo, el hecho que el estatuto que tenían no le permitía la reunificación familiar. Entonces, yo creo que realmente me parece que este informe realmente está focalizando en algo que yo más que crisis lo vería como una posibilidad de una oportunidad. México es un país acogedor, es un país que a pesar que muchas de las personas declara que se han sentido marginalizadas o que se han sentido no bienvenidas, pero yo estoy convencido que también con buenas políticas y buenos sistemas de acogida sí se puede efectivamente lograr hacer que, lo vemos en Tijuana, que hubo una regularidad migratoria en 2016, 2017 y todo el mundo dice, no, pero Tijuana está al lado de Estados Unidos, la gente se irá, hay muchos haitianos que se han quedado, hay la pequeña Haití en Tijuana y personas que se han estabilizado. Quería solamente mencionar dos temas más. El desplazamiento forzado está aumentando de manera dramática a nivel global, estamos ahora, al final del 2022, estamos a más de 108 millones de personas desplazadas de manera forzada a nivel mundial. Y el 41% de esta población son niños, niñas y adolescentes, cuando a nivel mundial el porcentaje de niños, niñas y adolescentes en el mundo es el 30%, que significa que hay más niños y niñas desplazadas por la violencia que niños y niñas a nivel global, a nivel global, que tienen necesidades muy específicas, que tienen vulnerabilidad muy específicas y por esto que también trabajamos también con UNICEF, que creo que hay alguien aquí, pero también mucho con instituciones del Estado a nivel federal, a nivel estatal, que sea la SIPINA, DIF y otros, para enfocarse en las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Pero creo que hay un punto que a veces nos olvidamos, es que los traumas internos no se ven, no son visibles, pero un niño, una niña traumatizada y que no ha logrado superar el trauma, que sea el trauma de la movilidad forzada, que sea el trauma de lo que han visto, pasarle a ellos mismos o a sus padres, es muy difícil que pueda construir su vida de manera sana, de manera constructiva. Entonces yo creo que también es muy importante hacer un poco este análisis y pensar, hoy como hoy, solamente hablando de refugiados, de solicitudes, de asilo, los niños y niñas haitianos, hablo de acompañados en este momento, son juntos a Honduras la población mayor, también cómo enfocamos más la parte psicológica, psicosocial y de recuperación emocional que tanto los afecta. Quisiera, como siempre, terminar diciendo que cualquier informe, aún bonito como este, con tantas fotos y gráfica, pero no es muy útil si no promociona una acción, no promueve una acción. Entonces yo, de parte de la CNUR, sí me comprometo que, habéndolo revisado con atención, vamos a ver qué podemos hacer para que algunos de los temas que se ven como tan, tan, digamos, negativos que están afectando a la población haitiana y movilidad se puedan resolver, pero también que sea una reflexión más a nivel interinstitucional. Entonces, de nuevo, Maripina, felicitaciones por el informe, gracias por haber puesto el acento en la población haitiana, yo repito, además, y quiero solo concluirle con una reflexión, viajo bastante por México y sí, hablé con muchas familias de todos los países, pero muchas familias haitianas y vi mucha voluntad de poder tener una segunda oportunidad con lo básico, o sea, un techo, la escuela para los niños, un trabajo y la seguridad de no tener que volverse a desplazar. Y el hecho que hayan vivido muchos en Brasil o en Chile, que muchos sean niños y niñas chilenas y brasileras, alguien puede decir, bueno, pero la migración, de pasar de un país al otro, hay causas muy profundas que han hecho, sobre todo en estos casos, que sigan en este camino, yo creo, miremos más a cómo ayudarlos a que sus derechos sean respetados y a que puedan tener una real oportunidad. Aquí en México, que es un país, y lo repito, que yo considero que con todos sus desafíos, todas sus dificultades, también tiene un gran potencial de inclusión, entonces, que gane la inclusión y que pierda el rechazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y a continuación, para seguir comentando el informe, le voy a ceder la palabra a Nashely Ramírez, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hola, muy buenos días a todas, todos y todos. Primero, naturalmente, agradecer a Maripina, a David y a todo el equipo de Save the Children por la invitación a estar aquí y también aprovechando, igualmente me sumo a lo que Giovanni reiteró, y es la felicitación, no nada más en la producción de este trabajo, de este estudio, sino lo que de manera cotidiana realiza Save the Children en muchos puntos del país, específicamente en la frontera sur y en la frontera norte, con población en movilidad, como pueden ser los niños, las niñas y los adolescentes, en este caso haitianos, pero que tiene un trabajo de muchos, mucho, mucho tiempo, con otros tipos de migrantes y desarrollando una experiencia. Muchas de las cosas que señala el informe también y que Giovanni ahorita al final lo planteaba y tiene que ver con no nada más los efectos que vemos en términos de la violación a sus derechos, a la salud, al acceso a la educación, a la misma protección, sino también a cuestiones que no mucha gente veía desde un inicio y es que hay un impacto psicosocial, hay un impacto fuerte en la salud mental y esos impactos además a la edad de los que estamos hablando y lo sabemos y Save the Children lo sabe, van a ser determinantes, aunque se puede mover, alrededor del presente y el futuro de estos miles niñas y niños. Voy a retomar un poco lo que Giovanni planteaba ayer alrededor de la pertinencia de este estudio, como deberíamos tener muchos otros, por un cambio en el patrón migratorio y de solicitud de protección y refugio en México y en muchas partes del mundo en la última década. ¿Qué quiere decir? Urgen estudios más y más estudios como este, porque en menos de 10 años hemos cambiado totalmente la imagen de lo que era el proceso de movilidad en México, de ser un país básicamente de tránsito y de expulsión, nos volvemos en menos de 10 años en un país de destino, muchas veces forzado y otras veces, como bien lo planteaba tanto Maripina como Giovanni, y se ve en el estudio ya también como de lógicas de destino. ¿Cómo podemos entender la migración artreana en sus diferentes, digamos, etapas? Tenemos que entender que inicialmente se deriva básicamente de fenómenos naturales, estamos hablando del terremoto del 2010, del huracán Mateo del 2016, del otro terremoto en el 2021 y estos fenómenos naturales implican que la gente se mueva y lo haga en grandes cantidades. Después viene, y ya lo planteaba igual Giovanni, las razones que dominan hoy y tienen que ver con de entrada el asesinato del presidente Moise en el 2021 y de ahí la toma del Estado por bandas criminales, que hoy todavía son noticia día con día y que acaparan casi la totalidad de la isla, en donde básicamente hay una falta de Estado, bueno, los llamados de la ONU y de todos los organismos internacionales, es a la restitución de, ya déjense de la gobernabilidad, sino la vida en Haití. Esto sigue y además ha derivado en muchísimas cosas, naturalmente desplazamiento forzado, naturalmente los que están ahí con grandes problemas en términos de enfermedades y brotes de cólera, muchísima pobreza y naturalmente cuestiones que invitan cada vez más a la expulsión. Hoy tenemos la población haitana como una de las poblaciones de mayor, digamos en el mundo catalogadas como de mayor aportación de desplazamiento forzado, son 1.7 millones, más de la cuarta parte de la población de la isla se ha tenido que mover y en eso estamos, y en eso estamos, digamos, cuando llegan a este país, en donde además es importante ver lo que menciona Giovanni y que el mismo estudio recoge también. Estamos hablando de migraciones multidestino, ¿qué quiere decir? Muy pocos llegan directamente a México, han hecho una vuelta de muchas veces años, sobre todo y lo retrata muy bien el estudio y por las referencias concordantes a lo que está dicho, República Dominicana, Chile y Brasil, los principales destinos anteriores, y eso nos va a llevar, digamos, a muchísimas cosas de reflexión que también el estudio arroja. Uno, el entender que moverse de por sí no es fácil y hacerlo en las condiciones que se hacen. Y si uno piensa, me quiero ir a Chile simplemente para tomar el avión, si es que lo quieren tomar, son horas, es como irse a Europa. Imagínenselo hacerlo en las condiciones que los hace, en donde combinan, combinan el posiblemente algunas veces carretera, posiblemente y otros tramos completos a pie y en condiciones además de básicamente dobles expulsiones, porque el hecho de que se hayan ido de Brasil y se hayan ido de Chile, tiene que ver con modificación de las legislaturas migratorias en esos países y básicamente con una expulsión, expulsión de esos países a… pues ahora te vas a donde sea, un ejemplo claramente Chile, en donde pues todos estos haitianos que en su primera lógica llegaron ahí para instalarse, lo mismo que quieren hacer aquí, tener las condiciones, no nada más de atención humanitaria y creo que también por eso es muy importante el informe que estamos presentando y viendo la presentación el día de hoy, porque nos está hablando de procesos que también apunta Giovanni, que son los procesos de inserción, que son importantes de tomar en cuenta. El estudio no se hizo en la Ciudad de México, pero déjenme darles algunos aspectos de la Ciudad de México y por qué este estudio es tan importante también para nosotros los que vivimos aquí, que difícilmente de repente tenemos las dimensiones de lo que está pasando en la ciudad en términos de movilidad, será porque somos muchos y estamos acostumbrados a ver tanta y tanta gente que pues fácilmente llenamos rápidamente cada semana si quisiéramos el Estadio Azteca, sin problema, y tenemos unidades habitacionales, pues bueno, que rebasan los 20 mil habitantes de un jalón, entonces naturalmente digamos estas cifras que ahorita voy a compartir con ustedes, de repente se nos van y no las comprendemos. Pero es interesante que como lo que nosotros tenemos de información en términos de la Comisión, que es lo que nos toca, que es trabajar en la ciudad, es muy concordante con los resultados de este estudio. Lo primero es que estamos hablando de una migración con núcleos familiares, esto ya toca modificaciones claras en el patrón migratorio del país en general. Y además en este tipo de patrones, digamos familiares, es importante destacar que hace 15 años la gran agenda eran los adolescentes sobre todo no acompañados en su tránsito por México, o los pueblos mexicanos no acompañados adolescentes en su tránsito a Estados Unidos. Pero hoy por hoy el foco está en el núcleo familiar, y está en un núcleo familiar en donde al menos, por lo menos en lo detectado en la Ciudad de México, 25% son niños, niñas y adolescentes. Y de estos, más de las tres cuartas, o sea, alrededor de las tres cuartas partes, son niños y niñas en primera infancia. Dato súper importante para conocer los retos que esto nos implica. Tienen hermanos nacidos en diferentes lugares, hay un problema que deriva de esto y ahí está, que tiene que ver naturalmente con cuestiones que ya se atendieron, y otras muy claras, por ejemplo, que tienen que ver con identidad. Increíblemente, los apátridas no era un asunto, digamos, de interés en México, hoy por hoy lo es vía estas migraciones, y estamos hablando no nada más de los haitianos, sino también de los venezolanos, por dar un ejemplo. Déjenme nada más platicarles para que se den una dimensión, de los últimos años, del último año, es decir, de este año presente. En el periodo de abril y junio, en esta ciudad, el Instituto Nacional de Migración dio alrededor de 20 mil formas migratorias para las personas que tocaron esta ciudad en ese periodo, tres meses. El albergue de Tahuac, de la Ciudad de México, que se abrió el 30 de marzo, viernes 30 de marzo en la ciudad, albergó 158 personas, para la semana ya tenía el doble, y llegó a tener en sus picos más altos 4 mil 500 personas, solamente en este periodo, de las cuales el 85% eran haitianos. Importante la configuración, importante tomarlo en cuenta. Hoy mismo, ahorita, mientras estamos hablando, el cálculo que tenemos es básicamente el reporte de 500 personas en el albergue de Tahuac, mil personas en los nueve albergues de las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad, donde están albergando alrededor de mil. Importante destacar que ya llevan estos albergues, dos años al menos, con su capacidad rebasada. Es decir, esos albergues tienen una capacidad de 600 personas, ahorita han albergado más del doble, llegaron a albergar a dos mil personas en esta época que les estoy diciendo, y hoy mismo, en este momento, mientras nosotros estamos aquí, tienen a mil sobre una capacidad de 600. Es decir, es un flujo que de repente, como les digo, en México no vemos, no diferenciamos, sino no logramos visibilizar y es importante hacerlo. El 80 por ciento, como les dije, son haitianos, después siguen los venezolanos y los hondureños, y el 25 por ciento son niñas y niños de los cuales habla este informe y de los cuales, como ven, pues tenemos perfectamente identificados. Los patrones, todo lo que el informe marca alrededor del impacto a la salud, de grandes problemas de anemias, por la constante, digamos, enfrentamiento a condiciones no favorables para su desarrollo, son importantísimos de señalar. Y nosotros mismos hicimos algún estudio en estos momentos, cuando estuvieron en Tláhuac, y coinciden totalmente con lo que ustedes, digamos, detectaron a nivel de las otras ciudades, en términos de lo que está pasando. Poca socialización en los niños, importantísimo. Hay problemas de violencia, naturalmente, en el trato, no nada más entre lo comunitario, que por sí es difícil en movilidad, sino también a nivel familiar. Las mamás, sobre todo las mamás, no les hablan a los niños, no hay espacios para eso. Y entonces, eso mismo lo teníamos detectado también aquí. ¿Qué es? Y ahí estoy de acuerdo con Giovanni, que es lo importante de estar presentando esto. No es importante sí visibilizar, importante sí que sepamos a qué nos estamos enfrentando, pero también importante el que tengamos acción para poder avanzar y para poder entender que tenemos, de por sí no podemos desobligarnos de que básicamente, pues la población en movilidad de nuestro país tiene los mismos derechos que tenemos los que somos residentes de este país. Pero en cuanto se trata de niños, niñas y adolescentes, hay una doble protección y tendríamos que estar muy claros de que no tenemos manera de no hacerlo. El llamado entonces es, pues sí, no nada más a saberlo, claro que a generar empatía, que es lo que tendríamos que estar generando por todas estas poblaciones, pero también a la acción, a cómo hacerlo. Y aquí el informe nos da una serie de recomendaciones que no voy a adelantar, porque según el guión que me dieron, pues las va a dar David, entonces no le quiero quitar a mi amigo la plaza para compartirles las recomendaciones, pero en las cuales naturalmente todos tenemos algo que hacer, desde donde estemos, desde las organizaciones, desde nuestra casa, desde ojo, atacar hoy por hoy algo que se venía desdibujando desde las primeras canavanas en el 2017 en nuestro país y que ahora es más intenso y es somos racistas, muy racistas y somos xenofóbicos, increíblemente siendo un país tradicionalmente expulsor de migrantes y tradicionalmente con una tradición de acogimiento, digamos histórico, y tenemos que revertir eso y tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo sensibilizando y tendremos que hacerlo sumándonos a esto y a estas sorpresas, a estas sorpresas que da lo diferente y lo importante. Déjenme concluir diciéndoles que hablando de esto, estábamos en el albergue, o sea, en el albergue de Tláhuac con el equipo y me compartían, que se había acercado una niñita haitiana de cuatro años apenas podía hablar, hablaba ya español naturalmente, y decía, y se acercaba con los compañeros y decía, ¿de dónde crees que soy yo? Y entonces los otros le preguntaban, pues ¿de dónde, de dónde eres? Soy chilena. Y claro, con la visión y el estereotipo chileno, decía, ¿a poco no ves que cómo soy yo físicamente? Pero yo soy chilena. Y entonces decía, ¿y sabes dónde está eso? Y ya agarraba y le decías, no, agarraba el celular o la palanca de Tláhuac y ya señalaba dónde estaba Chile, ¿no? Acá, de aquí soy. Entonces, esta parte es como para explicarles, esta manera que tendríamos que nosotros, que imitar, en donde no hay fronteras, ya hay rupturas, y en donde lo que tenemos que seguir caminando y perdón que lo traiga ahorita a colación también, ante lo que vivimos hoy, hoy, en este mundo, en sumar cada vez más a favor de las empatías, del diálogo y de la conveniencia que tenemos de que vernos diferentes y amarnos diferentes es lo mejor que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nayeli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y para finalizar, quiero darle la palabra a mi colega David Caldelor, él es Director de Innovación, de Calidad, perdón, Innovación e Impacto en Save the Children en México y nos compartirá acerca de las principales recomendaciones que encontramos a través de los hallazgos de este informe. David. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Comienzo por agradecer la presencia, siempre con el riesgo de la omisión en la mención, no omisión en el aprecio, de las personas que nos acompañan de parte del Sistema Nacional DIF, de los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva de SIPINA, de la Unidad de Política Migratoria de la SEGO, de la COMAR, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias. A nuestros aliados muy admirados de ACNUR, de JAYAS, de Plan Internacional, de World Vision, de Médicos Sin Fronteras, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de Plan Internacional, de Casa Alianza, de Casa Tochan, de Aldeas Infantiles, los académicos de la FES de Acatlán, de la Ibero, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por supuesto, a los consejeros de Save the Children, Nicole Roy, muchas gracias, a Tiaré, embajadora de Save the Children, a también mis colegas de la Oficina Nacional, nuestra Dirección de Comunicación, a las colegas en el Campo, un agradecimiento especial, por supuesto, a Ana Laura, a Jessica, que trabajaron en este informe, en su momento también, a Andrea Anthony y, por supuesto, Giovanni Nascelli y este liderazgo a la vez firme y entrañable de Maripina. ¿Qué queda decir? Respondiendo a las preguntas de la investigación, sí, sí hay discriminación sistémica, en el sentido de que la situación de toda persona en movilidad en México es complicada, pero se agrava por los factores que tienen que ver con los prejuicios y las percepciones que no se verifican. Los obstáculos principales son las restricciones en recurso y personal de las agencias del Estado. Estas restricciones son apoyadas desde el sistema humanitario internacional, ACNUR juega un papel crucial, pero aún así no nos quita la responsabilidad como país de revisar esos presupuestos y especialmente el gasto. El sesgo en el personal de primer contacto y en las comunidades receptoras, el racismo, la discriminación, el prejuicio al que ya se refería Nacheli hace rato. La falta de información accesible en términos de lengua, de cultura y también de acompañamiento, la gestión y facilitación que requiere toda persona que se encuentra en una situación de contexto extraño. Las limitaciones que hay en el alcance pero también en la coordinación entre nosotras, las organizaciones humanitarias, los refugios, la falta de visibilidad del fenómeno, el incumplimiento de la ley, a eso voy a regresar, y la inexistencia de una visión a largo plazo para habitabilidad y educación. En todo caso, los dos aspectos que queremos destacar por sobre todos los demás es la falta de un enfoque integral para remontar el riesgo, el riesgo de la enfermedad, el riesgo de la extorsión, del despojo, de todos estos pasos peligrosos, sea por lo difícil del camino, sea por la presencia del crimen organizado, de otros tipos de violencia, y también la decisión y ejecución necesarias para que contemos con suficientes espacios de salud mental, de juego, de aprendizaje y de reinserción para la niñez y la adolescencia. Para poner un punto de ilustración de cómo esto que ya también venía diciendo Giovanni, cada vez más la población de origen haitiano que pueden venir de dos o tres experiencias de expulsión están pensando en México como destino y eso se muestra por ejemplo en el hecho de que una de cada tres solicitantes de refugio en México son personas de origen haitiano. En los últimos tres años, los dos años anteriores y lo que llevamos de este año ya son 105 mil 754 personas que buscan el refugio. De los solicitantes de refugio de este año, 37 mil 376, hasta el momento se han resuelto sólo 3 mil 69 de los casos y sólo se han concedido 369 estatus de refugiados. menos de uno de cada 100 de los que solicitan, que no son todos las personas de origen haitiano y movilidad, entonces se hacen acreedores digamos a este estatus. Para el periodo de enero a septiembre de 2023 se han resuelto como decíamos sólo el 8% de las solicitudes y el 0.9 de ellas se han concedido positivamente. Tenemos que estudiar por qué ocurre esto, en muchos casos hay un abandono del proceso, el proceso no es sencillo, implica al menos tres citas, entonces por qué no se puede quedar la población de origen haitiano, es algo que tenemos que resolver y entender mejor. ¿Cómo entonces abordar el problema de una forma no superficial, ocasional y precaria, sino en forma sólida, rigurosa, sustentable? Tenemos que revisar los presupuestos, toda buena intención sin la inversión pública pues se queda en buena intención. Las decisiones de gasto que tienen que ver con las oficinas del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados requiere de una inversión muy notable, pero también la certificación de su personal en derechos humanos y especialmente en derechos de la niñez. Tiene que haber también fondos explícitos, así está contemplado en la ley, pero no lo alcanzamos a registrar en los presupuestos, entonces la CEP recibe dinero para migrantes, el Sistema Nacional DIF recibe dinero año con año para migrantes, cómo se usa, se necesita más, eso no lo pudimos sacar en claro en la investigación, requerimos mayor profundidad y mayor transparencia. Se requiere también por supuesto que el legislativo y el ejecutivo federales hagan lo que les corresponde con respecto de el sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes, el SIPINA. tiene un papel de coordinación que no en la práctica se realiza por lo precario de su arreglo que por supuesto debe ya concluir en sentido positivo. Una de las propuestas que es una observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hacer una norma oficial mexicana sobre profesionalización, presupuesto, protocolos de atención a la niñez migrante por parte del DIF y de las procuradurías federales y estatales de niñez, la revisión periódica de los centros de atención social, es decir, niñas y niños que están en tránsito son merecedoras de protección y entonces se canalizan al sistema nacional DIF. Lo que nos encontramos en la práctica es que muchas veces el propio sistema DIF a su vez los canaliza a los refugios y entonces acabaron dando la vuelta circular y sin ninguna de lo que implicaría la responsabilidad pública sobre ellos. Está previsto que haya un registro de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana, se anunció ya hace meses, no se ha concretado. Necesitamos desarrollar una formación intensiva en el aspecto socioemocional, en todos, en los promotores de las organizaciones y los albergues, en los funcionarios, ya lo decía Anacheli, en madres, padres y cuidadores, propiciar una auténtica cultura de la crianza con ternura, ya lo anotaba Ana Laura, es una convicción que tenemos, es una práctica que hemos visto que rinde frutos insospechados, pero es algo que no va a pasar mágicamente, nos tenemos que proponer deliberadamente cómo ir hacia una crianza positiva en estas situaciones estrujantes. También tenemos que favorecer un cambio de cultura y de conciencia para valorar y celebrar la afrodescendencia, es que no es secundario el tono de piel y el origen, pero no genera una condición especial, genera una condición de diversidad y entonces tendremos niñas y niños de tonos de piel, de todos los tonos de piel, de todos los orígenes y como tales pues merecedores del máximo respeto y de la máxima celebración de sus orígenes. También una cosa que nos parece fundamental y tal vez es una de las recomendaciones cruciales. Ahora sí que todo México se entere y pedirles a los medios de comunicación que nos ayuden. Basado en la Constitución, la ley vigente en este momento de migración establece sin lugar a dudas que cada niña y niño en territorio nacional no nacido en México por el hecho de serlo son visitantes por razones humanitarias y como tales deben ser tratados. Obliga, no recomienda, obliga al sistema que incluye al DIF, la Defensoría Pública, las Procuradurías, obliga a crear un plan de restitución de derechos. Esto no pasa y no podemos permitir que siga sin pasar. A todos nos toca hacer muchas cosas, pero el Estado mexicano no puede y la sociedad mexicana menos conformarse con que esté lindo en la ley y no pase nunca en la realidad o pase rara vez. Tenemos que impulsar un programa específico de habitabilidad digna y masiva. No podemos esperar que todos los refugios estén todo el tiempo desbordados, que haya falta de comida. Estuvimos apenas hace unos días en Tijuana y es muy dramático cuando alguien te dice me encanta estar aquí porque me tratan bien, pero sí me quedé con hambre. Ese dolor no nos lo podemos permitir. También el que tiene que ver con la reinserción educativa. Tiene muchos problemas el sistema educativo mexicano en su dimensión de escolaridad, pero es un espacio seguro, es un espacio que merecen. La ley general de educación establece que cada niña y niño sin importar su origen debe ser recibido sin ninguna documentación en el momento que se presenta en la puerta de la escuela. No se tiene que hacer ningún trámite, no hay que hacer ninguna identificación oficial, eso no lo establece así la ley. La ley establece precisamente que para que no se inhiba el ingreso a la oportunidad escolar, de entrada vas para adentro, no estamos haciendo eso, no hemos preparado a los directores, a los profesores para que lo puedan hacer de una forma deliberada, proactiva. Finalmente, hay multitudes de factores que inciden en el riesgo, la palabra que más mencionaron las personas de origen haitiano adultos fue riesgo, vivimos en riesgo, pasamos por riesgos, estuvimos en riesgos que superamos pero vienen otros. esas dinámicas a veces como ya también decía Giovanni pues son geopolíticas, entonces lo que es importante saber es que no nos tenemos que esperar a la siguiente reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer algo, nos puede parecer que podemos hacer poco pero eso es ilusión óptica, sí podemos hacer mucho, tenemos que aterrizar en la incidencia. el punto en el que no podemos dejar de actuar es que tenemos que revertir la tristeza, esto que nos referían los niños están tristes, no juegan, tienen estrés, eso está en nuestra mano, no tiene que cambiar el sistema de Naciones Unidas para que podamos abordar ese punto. la vida digna, plena, feliz en niños, niñas, niños y adolescentes es algo que nos compromete a todos. Nuestra fundadora hace más de 100 años causó un escándalo en la Inglaterra de su tiempo porque hablaba de todos los deberes que teníamos con los derechos de los niños turcos y austriacos, de por sí eso de derechos de los niños está muy exótico pero encima pensar que los niños de otros son también nuestra responsabilidad es que no hay niños de otros, no hay niñas de otras, es que cada niño y niña son de el único nosotros que somos. Así que ya llegamos hasta aquí, ya les dejamos ver lo que nos duele, lo que nos mueve, también lo que nos da fortaleza y esperanza, si se puede hacer algo ya lo estamos haciendo muchos de ustedes lo están haciendo, entonces vamos a empeñarnos, ayúdenos, acompáñenos, súmense, está en nosotros revertir el riesgo y la tristeza. Gracias. Muchas gracias David por compartirnos las principales recomendaciones y bueno, a continuación queremos abrir el micrófono para preguntas y respuestas por parte de los medios de comunicación, no sé si alguno tenga alguna duda al respecto. Ahora le pasa el micrófono. Hola, buenos días, antes que nada felicidades por este gran estudio que de verdad esperemos que mueva conciencias nosotros como medios con esa responsabilidad. A mí me interesa una pregunta técnica más que nada, este estudio cuánto tiempo se realizó, es decir, cuántos años o meses llevó, en qué momento se realizó y además de la asociación que aquí contribuyó con ustedes, quién más colaboró para que se generara estos resultados. Gracias. Gracias. Bueno, este estudio se realizó en este año de marzo a agosto y quiénes más participaron, como comentaba David, pues todas estas agencias, albergues que se mencionaron y que en el estudio también vienen desglosadas, por supuesto, la población haitiana, que fue la principal que compartió, que expresó, que externó y algo muy importante es que las personas encuestadoras hablaban creol, eso fue algo que nos aseguramos de que en cada brigada, en cada espacio en que se consultara a alguien, hubiera alguien que hablara creol y eso abrió mucho el espacio también para esta confianza mutua y para encontrar como este click, eso sería. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de medios? Yo lo que quisiera preguntar es si hay alguna cifra o algo que nos ayude a entender cómo afecta el sesgo racial en las solicitudes de refugio a las personas haitianas, o sea, cómo esto se puede ver reflejado, cómo podemos comparar, porque cuando vemos, pues a lo mejor en conflictos de guerra y demás, vemos estas poblaciones que emigran y que son bien recibidas en otros países, pero cómo podemos darnos cuenta de la diferencia que hay precisamente por cuestiones raciales. no es tan fácil establecerlo en el sentido de que no estuvimos contemplando los eventos, pero cuando uno ve los números sí amerita una clarificación, por ejemplo, esta tasa de resultados positivos, cuando los comparamos con respecto de las otras nacionalidades, las más cercanas en número a solicitantes, las tasas de éxito son del 28%, del 30%, entonces, son más y en una mayor proporción, o sea, en números absolutos y relativos, las personas de origen haitiano solicitan refugio, pero se les concede con una proporción mucho mayor, o sea, tanto como esta diferencia de 28 a 1 con respecto de, por ejemplo, las personas de origen salvadoreño, hondureño, que por supuesto la crítica no es a las personas en movilidad de esos orígenes, sino a la capacidad que tiene el Estado mexicano de que eso no resulte un sesgo, porque pueden abandonar su trámite, ya no le entendieron porque no están los trámites sino en español, aunque debe haber un traductor, dice la ley, no los hay, porque de repente alguien les corrió el rumor de que en el Estado de Junto es más fácil y se fueron de Chiapas a Veracruz y de repente llegan a Veracruz y se dan cuenta que ya perdieron el registro por el hecho de haberse movido a otra entidad, entonces no se puede llegar a un espacio ajeno sin compañía, sin acompañamiento, o sea, hay trámite, pues sí hay trámite, pero ¿y qué hacemos? pues fórmate, entonces viven del rumor, viven de los mensajitos de WhatsApp, sabemos y es una realidad muy triste que frecuentemente hay personas que abusan de eso y entonces los enganchadores, polleros, como les llamemos, las personas que se dedican a un tránsito ilegal y a veces tráfico de personas, les enganchan diciendo yo te ayudo, pero te cuesta tanto, un trámite que es gratuito, pero como no lo sabes hacer, dame cinco mil pesos y lo vamos haciendo, entonces las peripecias que vivieron las personas que entrevistamos son estrujantes y te hacen ver cómo ciertamente no podemos sólo hablar de las personas haitianas, tenemos que hablar con las personas haitianas para entender mejor el fenómeno. Un poquito como de cifras, en términos de solicitud de asilos, en el 2021 el 39 por ciento de las solicitudes de asilo que llegaron a casi 51 mil fue de haitianos, para el 2022 ocupan el primer lugar en los solicitantes, para el 2022 fue de 17 mil 153 personas, el 14 por ciento del total y este año nuevamente están en un primer lugar con 34 mil 677 solicitudes que es el 35 por ciento del total. estamos hablando de que solamente en promedio el 17 por ciento reciben y son, digamos, se les concede la solicitud sobre una tasa global de aceptación anterior que es del 65 por ciento. ahí ves, yo no no me atrevería a decir que es un sesgo racial, sino me atrevería más bien a decir lo siguiente. uno es que estamos y ya lo dijo Giovanni, somos el tercer país del mundo, del mundo que recibe solicitudes de refugio y asilo, rápidamente en menos de cinco años nos hemos colocado en esa posición mundial, primero, solamente después de Estados Unidos que ocupa el primer lugar y Alemania que ocupa el segundo lugar, nosotros somos el tercero. lo otro y entonces eso te implica que vas a reducir el monto igual por la cantidad de personas que lo solicitan, el porcentaje como va variando. Lo otro es que hay cuestiones burocráticas de la propia burocracia y digamos del sistema en México que los desechan, por ejemplo, muchos de ellos como ya habíamos visto vienen de diferentes otros países e hicieron solicitudes en otros países, cuando ellos hacen, digamos, dan esa información aquí, ya la categorización para darles el estatus lo van perdiendo y entonces ellos digamos los categorizan no como solicitantes de asilo sino como migrantes económicos en la mayoría de los casos y eso pues también limita la aceptación. Tenemos otra pregunta. Hola, buenos días, yo soy Nora Bucio, reportera de MBS Noticias y tengo dos preguntas, la primera de ellas es, hace unos días se realizó una cumbre donde varios presidentes entre ellos el de Haití estuvieron aquí en México, mi pregunta es, siquiera se toma en cuenta la población infantil que migra, habló alguien sobre esto y de qué le sirve a estos niños y a otros niños migrantes este tipo de cumbres donde ni siquiera se les toma en cuenta, en cuestiones de cifra o estadística o ya ni siquiera hablemos de testimonios. Y mi segunda pregunta está relacionada con lo que comentaba David que me parece muy interesante, son niños sumidos en la tristeza pero también son niños que van a crecer analfabetas, van a crecer apátridas, van a crecer sin un arraigo cultural o familiar y mi pregunta es, ¿cuál es el futuro entonces de esos niños y cómo se puede resolver? O sea, son niños depresivos que van a estar en riesgo de suicidarse tal vez, es una población que va a delinquir a futuro o qué es lo que va a pasar con ellos. Muchas gracias. A ver, con respecto de la primera y me corregirán y completarán mis compañeros, en los distintos acuerdos de la cumbre, fueron 16 acuerdos, no se menciona explícitamente a la niñez, si nos parece pues ciertamente una falta de visión a ese respecto porque hay un deber de protección especial. Entonces, se menciona por ahí sí el acceso no limitado a los servicios de salud, a los servicios de educación, pero en concreto, concreto, no se expresó nada al respecto. Y por el otro lado, en términos de qué pasa con estos niños que están en esta situación de desajuste socioemocional. Una de las cosas más impactantes y que cada vez más confirma la práctica, pero también la ciencia, es que hay afectaciones muy profundas, pero se pueden remontar. Esta idea de que a lo mejor alguien queda fatalmente tocado para siempre, no hace justicia a la capacidad que tenemos de resiliencia, de reconstruirnos en el afecto, en la consideración de otros. Y entonces, sí, puede ser muy preocupante hacia el futuro las limitaciones con las que llegan, pero sin dejar de tener eso en cuenta, las preocupaciones en el presente. entonces, las afectaciones socioemocionales impactan en la salud, en la convivencia, en este momento. Hacia adelante, por supuesto, es una violación sistemática que niñas y niños no vayan a la escuela, lo tenemos muy normalizado, o sea, vamos aquí a dos cuadras al cruce de reforma de insurgentes y hay niñas y niños que deberían estar en la escuela y tú dices que está siendo esta personita acá, o sea, está del tamaño del espejo del auto, no puede estar en medio de los autos, no es la forma en que deben crecer las niñas y los niños y en el caso de estas poblaciones sí, impacta mucho que llevan dos, tres años sin estar en la escuela cuando, como decíamos, cada día cuenta. Si logramos meter esta convicción de, aunque vayan cinco días, aunque se vayan a ir el mes que viene, recibanlos, recibanlos porque cada día que pasamos juntos en la escuela todos aprendemos, los que se quedan y los que se van, pasa paralelamente a los temas de inclusión, aprenden los que, digamos, llegaron en una situación sin mayor dificultad y quienes identificamos que están chocando con algunas barreras por su condición de salud, por su condición de desarrollo neurológico, si están en el salón todos aprendemos. No sé si quieres. Sí, complementar. Bueno, sí, me parece muy importante tu pregunta y totalmente de acuerdo con David. Quizás lo primero decirles es que este estudio fue enviado a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores previo al evento. Los argumentos que nos dieron es que básicamente la discusión internacional en esta reunión está basada en las alternativas y experiencias incluso del gobierno mexicano para compartirlo a través de la cooperación técnica hacia otros países y vinculado al tema de comunidades de origen y prácticamente esas fueron el sentido de las resoluciones. Nosotros insistimos en la obligatoriedad del Estado mexicano y de sus propios estados para establecer las condiciones migratorias de residencia y de traslado y de tránsito con protección y seguiremos esa discusión porque nos parece fundamental y sobre todo en el contexto de lo que mencionaban Ash, David y Giovanni de la gran cantidad de población que hoy esperan estar en México. Necesitamos insistir sobre ese tema. En relación al segundo aspecto complementando a David, mira, parte de lo que queremos decir hoy es que los niños y niñas en esta tristeza pueden recuperarse. Pueden recuperarse si lo hacemos como lo hace CEP Children y el conjunto de organizaciones, si abrimos espacios amigables, si destinamos un tiempo de comunicación con los niños, si hablamos con los padres de familia, eso es lo que hace CEP Children, en los chalecos rojos, la camiseta roja es lo que hace en los albergues, pero también lo hacen otras organizaciones y lo que queremos es elevar esa política de atención, estrategia de resiliencia y la verdad de confrontar y de superar el trauma, el gran problema que viven los niños y las niñas, volverlo política pública en los albergues, en los espacios y fortalecer lo que dice David, que eso es lo estratégico para la situación permanente que es el acceso escolar. Si no logramos que estos niños y niñas entren de manera inmediata, hoy en el mundo, en Gaza, en Israel, en Ucrania, lo fundamental está en lograr que en aquellos espacios pequeños los niños y niñas puedan regresar a la escuela, eso es lo que necesitamos en este país también. Gracias. Sí, un poco nada más extendiendo esta parte, a ver, de los 16 acuerdos de lo que era el encuentro por la vecindad fraterna y el bienestar de Palenque, ninguno hace referencia específicamente a los niños, las niñas de adolescencia, pero sí hay uno que hace referencia sobre Haití, específicamente es el sexto que dice contribuir debidamente conforme a las capacidades de cada país, apoyar a la República de Haití en sus esfuerzos junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, a fin de restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social en un enfoque de desarrollo sostenible. Aquí concuerda con lo que les decía Maripina, hablan de las, digamos, de lo que tenemos que hacer en las zonas de expulsión, en las zonas de origen, no están hablando de la parte, digamos, ya de cuando están no ahí, sino están en tránsito o ya en un destino ya sea temporal o permanente. Destaca aquí que ese acuerdo específico surge por el planteamiento del canciller colombiano que junto con el canciller, junto con el presidente de Panamá, estaban planteando una situación ya de acción conjunta para la crisis en el Darén, que es el paso, digamos, hay tres pasos de riesgo en nuestra región, una es Darén, la otra es Tapachula, la frontera sur y la otra es nuestra frontera norte en términos de riesgo del transitar de las personas migrantes y por ahí va. Y él decía, Haití es nuestra, la vamos a abrazar y la vamos a proteger. Entonces, creo que aquí muy pocos intentos todavía, por eso es importante este estudio que visibiliza a las niñas, a los niños y adolescentes, acaba apenas del 23 de junio de este año la Organización de Estados Americanos de lanzar la Declaración para la Protección e Integración de la Niñez y la Adolescencia Migrante y Refugiada en las Américas, que es el primer instrumento, digamos, del orden del regional y vinculante, básicamente no vinculante, pero sí de declaración de todos los estados para apoyar específicamente a la población infantil en movilidad inmigrante y creo que ese es un adelanto también de cobertura que nos da para seguir trabajando y bueno, no voy a extenderme naturalmente, totalmente de acuerdo, así como no hay determinismo genético ni biológico, tampoco hay un determinismo fatal social, siempre hay manera de rescatar, siempre hay manera de reconstruir, siempre hay manera de sanar y creo que eso es lo que nos mueve en el día a día a todos y a todas los que nos dedicamos a los derechos en específico de esta población. Gracias y tenemos una última pregunta por ahí. Gracias, ¿qué tal? Dos preguntas más. Gracias. Buenas tardes, yo soy Patricia Carrasco y trabajo en el periódico La Prensa. Ya Anashelli nos dio algunos datos sobre personas migrantes haitianas en la ciudad, es cierto que bueno, cada vez son más, por ejemplo, la Iglesia Católica pues ya dijo que todos sus albergues están topados, están llenos, los de la sociedad civil también y los del gobierno bueno pues parece que el de Tláhuac de repente no les gusta mucho estar por allá pero me gustaría saber si tienes cifras más o menos o cálculos porque no sé si dentro de lo que mencionaste podría ser todo el digamos el global de personas que están llegando y que lamentablemente pues no se cuentan y otro tema es también qué decirle a los vecinos por ejemplo de las zonas donde hay muchos migrantes ahora por ejemplo la Colonia Juárez todo lo que son la Central Camionera la Norte, la Sur aquí la Colonia Tabacalera y muchas otras áreas donde lamentablemente pues ellos no tienen dónde quedarse se están quedando en la calle los niños pues igual y lamentablemente muchos pues vienen con varios pequeños entonces cómo hacer empáticos a los vecinos a la gente común y corriente precisamente para que podamos hacer algo o por lo menos que no tengamos unas actitudes discriminatorias hacia ellos y qué tiene que hacer la autoridad para por lo menos apoyar un poco a estos pequeños que como estamos comentando pues van a quedarse a lo mejor analfabetos o no van a tener otras opciones. Gracias. Nosotros estamos calculando como te digo son mil quinientos entre albergues y Tláhuac ahorita pero calcula por lo menos el doble que están en los parques sobre todo aquí en el Jordano y en las terminales de autobuses como lo tenía señalado que son intermitentes sobre todo los que no están en los albergues que tienen digamos un poco más de estabilidad y este pues bueno calcula que igual se están moviendo se están moviendo se están moviendo en un efecto en muchos momentos efecto que llaman las organizaciones boomerang o sea están aquí un tiempo se hacen intentos y se van al norte pero luego acaban regresando como el boomerang que te estoy señalando con las consecuencias que eso tiene porque no hay y eso es un hecho políticas de inclusión entonces mientras no tengas políticas de inclusión que hablen de trabajo lo que estaba señalando el estudio trabajo, vivienda más o menos estabilidad que pueda asegurar los servicios de salud y de educación más o menos de manera permanente con muchísimos retos aquí estamos hablando de que muchos de estos niños no tienen como hablan algunos ya tienen hablan español como primera lengua pero muchos otros su lengua materna sigue siendo el ecólogo entonces pues complicado entonces digamos esa es la cifra que tenemos que es lo que tenemos que hacer cuando se trata de las personas que están cerca de los albergues la verdad es que las compañeras y los compañeros que de hecho han sostenido la recepción de albergues de personas migrantes en esta ciudad durante muchos años y específicamente mucho más en esta crisis hacen también muchísimo trabajo con los vecinos y las vecinas para que no haya cuestiones de discriminación ni de digamos de mucho rechazo lo hacen pues manteniendo limpio hablando haciendo reuniones etcétera a veces pues hay les cuesta más trabajo y otros pero ahí hay una gran digamos alianza de contención con las organizaciones que hacen sea de paso excelente trabajo y el excelente sostienen básicamente la recepción humanitaria en esta en esta ciudad entonces una de las partes cómo sensibilizas cómo descartas al igual esta parte del definitorio de que pues si naciste así pues naciste como la lógica de la manzana podrida se pudo en todas las manzanas si están una cerca de la otra que no es real pues igualmente con los migrantes esta parte y esta sensación de nos van a quitar lo que no tenemos nos van a de por sí nos falta y ahora van a venir a competir con este tipo de cosas y yo creo que ahí es donde tenemos el mayor reto de sensibilización y de digamos de construcción de que rebase y que logre transformar esta xenofobia y este racismo en cuestiones más humanas y más positivas por ahí tendremos eso Gracias Tenemos perdón también otras dos preguntas y con eso cerraríamos Gracias Yo tengo una pregunta y un comentario la pregunta era pensando como mamá haitiana o papá haitiano ¿será que también a veces les da miedo llevar a sus niños a la escuela más allá de que en algunas los reciban o en otras no a pesar de la ley que les dé miedo porque eso puede hacer que las autoridades los encuentren cuando ellos están en una situación migratoria irregular es un riesgo seguramente y bueno pienso que es un factor también importante y lo otro es que creo que también todo este prejuicio horrendo que es el racismo tiene que ver con el miedo a lo desconocido y que por eso esta labor de hacer visible a toda esta población en nuestro país es muy importante generar discusiones en las familias y las actividades que hace Save the Children que también generan comunidad y que haya niños de esta zona que conocen a esos niños fuereños y que se dan cuenta que son niños iguales que ellos y que juegan igual y que son divertidos y que aportan otros juegos que a lo mejor ellos no tenían entonces creo que es muy importante lo que podemos hacer como sociedad civil también y bueno los medios difundiendo esto porque el darles visibilidad hace que ya no sean lo desconocido y que entonces no se les tenga miedo a aquellas personas que no conocíamos solo reiterar eso que estas experiencias que hemos tenido de encuentros de convivencia claramente tienen que ver con las actitudes frecuentemente de los adultos cuando están los niños bastante más pequeños así la experiencia que todos los días hacen mis compañeras en Tenosique por ejemplo que abren un espacio en un parque público ponen unas sillitas y entonces ves que llegan los niños de ascendencia maya con sus abuelas y llegan los niños de ascendencia haitiana y los niños no tienen ningún problema en llegar y sentarse cuando ya son personas de mayor edad todavía en niños ya ves que hay una resistencia de los adultos entonces sí hay un gran trabajo que hacer y por el otro lado esto recordar que los propios mexicanos mexicanas hemos vivido ese prejuicio ese sesgo cuando viene alguien de fuera y viene corriendo y viene sobreviviendo entonces piensas son peligrosos son sucios son violentos exigen lo que no no respetan la misma lista de hace cinco siglos y de treinta países la podemos ver aquí que no quita la responsabilidad de la autoridad de si se desbordan los servicios es porque hay mala planeación y porque no hay auténtica digamos acción afirmativa y proactividad para enfrentar el asunto pero sí muchas gracias yo solo complementaría reserva de que tiene más elementos creo yo que en este tema es un hecho que hombre siempre te puedes encontrar con mujeres y hombres que tienen miedo o se han vivido mucho han pasado por mucho pero la realidad es lo que menciona David hay una sobre regulación en el sistema educativo mexicano para los mexicanos y para los migrantes y esa sobre regulación excluye limita y si a eso incrementamos pues digamos la lucha histórica que también ha hecho David en el sistema educativo que se refiere a escuelas sin presupuesto sin bancos sin materiales sin maestros y se incrementa esto en el tema de la población migrante se vuelve un reto pero si yo diría si pusiéramos en la mesa que fuéramos avanzando en eliminar esta sobre regulación estaríamos abriendo ¿no es cierto? una puerta muy importante de resiliencia y de acceso y los haitianos son aventados las haitianas y si lo harían necesitamos abrir esa puerta No, completamente de acuerdo portabilidad de derechos que en este caso es el derecho a la educación y ya ni siquiera hay algo saitanos lo comentábamos o sea si yo ahorita decido tengo un hijo en edad escolar y me decido irme de aquí a mañana a vivir a Morelia pues si no tengo con qué pagar una escuela privada y quiero llegar a una escuela pública como podríamos tendríamos el derecho todos pues difícilmente van a aceptar a mi hijo o a mi hija en la primaria por la regulación que hay entonces yo creo que aquí es una demanda en general sobre tenemos que flexibilizar y tenemos que hacer de la educación del derecho a la educación algo accesible para todos para todos todo el tiempo y universal totalmente tenemos otras dos preguntas más tres preguntas más más que pregunta era primero felicitarlos por el informe soy Gabriela Hernández y soy la directora del albergue Tochen y además decirles pedirles como obligación a la prensa y a la sociedad civil de que con esto tenemos que ir a hacer incidencia porque de nada nos valen informes tan completos si no hacemos el segundo paso y esto del trabajo me encantó lo que dices porque eso es lo que hacemos en los albergues nosotros empezamos desde la pandemia a dar comida que afortunadamente nos sobraba y eso nos abrió una puerta con los vecinos y nos abre la puerta el que tengamos limpio el espacio y sobre todo el que también nos preocupemos por nuestra propia comunidad entonces yo creo que y la comunidad haitiana si es difícil pero al contrario como ellos están muy acostumbrados a vivir en comunidad y no les resulta difícil incluirse la cuestión son los cómos el tener temor que los niños no se recuperen creo que es una falacia porque los niños con la atención con el juego con la inclusión se incorporan inmediatamente mucho mejor que cualquier adulto y bueno en Tochan lo que tratamos de hacer también es de darles a conocer parte de nuestra cultura ahora en muertos ponemos nuestra ofrenda se sorprenden muchas nacionalidades que no tienen esa costumbre pero se incluyen pero se incluyen y que un niño haitiano le dé dulces al niño mexicano que pasa pidiendo su calavera es una muestra de empatía muy agradable ¿no? entonces lo principal de este informe es dar el segundo paso y hacerlo entre los que estamos aquí hacer incidencia y en ese sentido creo que podemos ir revirtiendo esta cuestión de la no escucha de las autoridades en el tema migratorio le diría un doble aplauso y que Tochan se lo dé a todas las compañeras y los compañeros de los albergues de esta ciudad tenemos más preguntas en público una más no ya no bueno pues con eso daríamos por concluida la presentación muchas gracias por acompañarnos el informe está disponible en nuestra página web y también pueden pasar a comer algunos bocadillos que tenemos atrás gracias hasta la próxima gracias